ustedes miran que esta en el tiempo en el santa y de ahí esta ya no sabe ya que Serpino ¿Por qué ustedes usan ese planco grande? jaja jaja el planco grande yo uso para correr ahhh para correr para correr qué la cortina en el baño no, no hay cortina en el baño pero estoy haciendo un 46 con el clasico a ver ahí puedo y se pino para que andan a 40 y no lo corren a los 10 y no lo mandan para pasarlo y no me va a ir y no estaba allí hey, primero de todos, ¿tú tienes tragos de pino? ¿no te vas a salir? ¿no te vas a salir? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿Aquí tienes platito? Yo me voy aquí, papá. Si no tienes ni una placa, sale adelante. Yo voy a hacer un muestino con el plato. Yo voy a hacer un muestino con el plato. ¿Qué vas a hacer? Ahora van a aprender en dos horas. Ya es tarde para tu rebote. Ya usted no puede aprender, señor. Yo no siempre puedo reír. Así que... Si van a algún pedido, van a llegar mañana. Aquí nos vamos a ir a la vez. Se escapa ahora. ¡Wow! ¿Qué te pasa? ¿Quién es ese? El vino, ¿diste? ¿Cuánto tiene que ir? Para el baño, para el baño. ¿Dónde está? No, entonces comiendo gel. ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere que bebe? Sí, ¿no? ¿Tú ves en el clave de qué? ¿Qué promedio? 47.9. Baja... ¿Cuánta gente? Dos, cuatro, cinco aquí hay... Dos, cuatro, cinco. Lo coño. Tienes benzinaうわ... Jalio, por favor, permítela a Espino que jale. A 10 horas se encabrea. No importa, que se encabrea. ¿Y para qué? ¿Vamos a San Francisco? En el Renacer. Ya salió Martínez, así que queda chucha. Miren para otro lado. Miren para otro lado. Miren para otro lado. Gracias, coronel. Vamos a cambiar. Ojalá. No, 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 no. No, no, no. No, alí. Debe ver a más tono hétrico. ¿Ah? Tiene una botella y hay que ver que hablaba sonando Pongan la luz de él Allá está, todavía no ha salido 109, nos fixe igual Aproveche que quien le dijo que las fotos estaban así todas aquí Para que llegue allá el sudaco está aquí Quise ya Porque llega Ahora hay que ver que es un plan de mamá Un plan de mamá Un plan de mamá Un plan de mamá Cartagena, no? Bárbara Vicky ya nos para aquí en Guarareme Ya no lo sabe dónde está Ella agarra el jet De Puertas de Ocume Un plan de mamá ¿Chocolate lo maneja? Un plan de mamá Un plan de mamá ¿Tienes el por ahí? Un plan de mamá No tengo ni agua No, no tengo ni agua No, no tengo ni agua ¿Qué usas? Un cappuccino ¡Ah! No, que bueno, ah! ¿Cappuccino? ¿Qué le lleva a caliente? ¿Qué le lleva a caliente? ¿Lo lleva a caliente? ¿Eh? ¿Te respetas? ¿Cómo se lo lleva a caliente? No, se lleva a caliente No, se lleva a caliente Cuidado, pues Bajo, agua nos vamos a salir Cuidado Vamos, yo estoy buscando Bueno, pues que ya... ...algo... ...algo roto porque está aquí... ¡Ahí! ¡Hey! ¡Ehhh! ¿Migo, ya habita a otro lado? Sí ¿Qué te dijo? Bueno, aquí siempre hay agua ¿Ahí? ¿Aquí? 3, 7, 8 5, 6, 7, 7, 8 5, 6, 8, 9 5, 6, 7, 8, 9 6, 8, 10 6, 8, 10 ¿qué es la muerte ese? Si, no mueve A ver si tiene hasta la rueda de mamá No, 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 te estoy esperando aquí trae el carro me llevo doblado hasta así viril bueno, lo brote no es ok no, te lo llevo doblado no me da no, no me da jajajajajaj jajajajaja jajajajajajajaja en kong na kong ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El tourista iba un poco antes Suerte que yo mismo lo hago No me he puesto la fronilla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!